Muy bien amigos y suscriptores de YouTube Brand New aquí en República Dominicana señores, el Android TV Mi TV Stick, esto viene directamente desde, este es de Xiaomi, lo tienen aquí la gente de Stream Quality Service por como 3100 y si tú dices que eres marciano es 2750, hay una rebaja bien chula y bueno yo le voy a dejar el enlace en la descripción. Compré este, conseguí este porque quiero ver si este que es más económico que el Amazon Fire Stick se puede hackear igual para yo ver movie gratis porque yo estoy cansado ya de estar viendo pagando por movie, más aquí. No, no, yo además pago Netflix y lo uso como si fuera de Estados Unidos gracias a un VPN que los voy a dejar aquí abajo en la descripción. A un VPN no, al mejor VPN. Bluetooth, Voice Remote, Power Adapter y Mi TV Stick. Estos señores, yo recuerdo cuando salió el Google Chrome que era como un pequeño sticker, el Google Chrome, ahí están viendo una imagen de lo que era. El Chromecast. El Chromecast, si yo digo que Google Chrome. El Chromecast es como un pequeño stick para hacer tu TV que no es inteligente, convertirlo en una TV inteligente. Eso es esto mismo, pero dice que es más duro. Ven aquí, control, pan. Y el Power Adapter. Ah, pero mira, trae todo. Ah, huele, huele, huele a nuevo, huele a ese olor. Tenía mucho, huelelo, 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 huelelo. Huele, 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 huele. Dale, 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 dale. ¿A qué huele? Huele a nuevo. No huele a Apple. Dios mío, te van a matar en la calle. Yo te lo digo relajante, pero un día de esto te va a llegar a lo tuyo. Miren, entonces trae el Power Adapter, pero muchos TVs de hoy en día tienen el USB. Entonces tú lo conectas directo al USB. Vamos a ver, aquí está el I, aquí está el control, un control bien grande. No como el de Apple, no, que chiquitito, no. Es muy parecido al de Apple. Tiene uno, dos, tres, cuatro. Tiene cuatro botones, no es touch. No es touch como el de Apple. Tiene aquí un máquina de menú, el botón de Netflix, volumen, subir y apagar. Y el botón más importante, señores, el del Google Assistant. Que lo puedes controlar ahí desde tu... Amazon Prime Video. Y el de Amazon Prime Video. Y uno hay que no sé de qué es. Vamos a ver, vamos a probarlo, Dani. Bueno, señores, lo que yo tuve que hacer aquí es quitar, desarmarlo prácticamente, porque era muy gordo y grande. Entonces no cabe aquí. Entonces yo, como no tengo un adaptador, lo tuve que desarmar. Quería presentarle esta parte para que ustedes vean aquí lo que yo hice. O sea, como ven, es bien grueso y bien largo. Entonces en esta TV en específico no me cabe. Entonces yo lo desarmé y lo puse ahí. Le conecté el micro USB. Está conectado y ahora vamos a verlo como que funciona. Configuración inicial como cualquier otro dispositivo. No enciende la TV. La TV no tiene eso de encenderla. La Apple TV, una pequeña comparación. La Apple TV sí enciende la TV. Y también otra diferencia es que la Apple TV tiene el control del volumen. El control del volumen de la Apple TV es de la TV. O sea, que controla. ¿Me entiendes? Este no controla el volumen de la TV. Este controla como una especie de volumen dentro de su sistema. Pero si tú quieres subir el TV, subir el volumen realmente, tú tendrás que usar o el control de la Apple TV. Míralo ahí, es el volumen de la TV. ¿Me entiendes? Ahí yo logré entrar. Es una ventaja que tiene la Apple TV. Pero vamos a cambiarnos aquí a HTM. Está conectado, pero no tiene eso bueno que sí tiene la Apple TV. La Apple TV te enciende la TV. Ahí están viendo, iniciando. Ya yo hice la primera iniciación del sistema. Tú lo haces normalmente con el teléfono. Te dice que si quieres configurarlo entre una página. Es muy fácil configurarlo. Presionar dos botones para que se sincronice. Y después de eso, ya lo que te queda es usarlo. Como pueden ver, el control tiene un botón especial de Netflix y de Amazon Prime. Que tú le das y va a entrar a Netflix. No es tanto como el de Apple. En cuestión de que el de Apple, yo no tengo que estar midiendo la TV para usarlo. Yo puedo hacer así y como que funciona más con Wi-Fi. Este no. Si se fijan, como que no es tan responsive. Ahí está Prime Video también. Tiene el botón de Prime Video. Fíjate el volumen. Mira que el volumen sale aquí. El volumen es aparte. No es el mismo volumen de la TV. Tiene un botón como que para ir a todas las aplicaciones. Tiene un botón de regreso para regresar. Y un botón como que de Home. Que te saca de donde sea que estés. Tiene el botón de Power y tiene el botón de... Lo que es el asistente. Y esto aquí arriba que es para movilizarte. Como pueden ver. O sea, tú paga por lo que recibe. Obviamente el de Apple es mejor. Solamente con tú ver el control más pequeño. Cristal. Touch aquí. Metal en la parte de atrás. Aluminio. Y esto es plástico totalmente. Entonces hasta este pesa más por la batería. El de Apple tiene otra diferente batería. Hablando de la batería. Esta es una batería que va a usar. Bien, bien antiguo. En verdad. O sea, la verdad hay que decirla. Como pueden ver. Es lo que normalmente vamos a encontrar en un Smart TV. Netflix Prime Video. YouTube. Puedes acceder. Y también puedes usar. Como les dije. El asistente personal. Que es el de Google. Aunque no es el mismo. Porque tú no le puedes preguntar como que. No funciona bien, en verdad. Yo no lo uso para nada. Como que se queda ahí cargando. No sé. Porque también. Esto se conecta al Wi-Fi. Se conecta al Wi-Fi. Diferencia de Apple TV. El Apple TV lo puedo conectar directo. A lo que es el Ethernet cable. O sea, a veces no me funciona. A veces sí funciona. Pero de cuando en vez de no. No lo compre por el asistente. El asistente. Porque en verdad el asistente no. No tiene mucha función. Para lo que sí. Yo la compré. Es para hackearlo. Aquí está. Lo que voy a necesitar para hackearlo. Eso va a ser en un próximo video. Y sí. He estado viendo películas ilegales. Piratas. Sin pagar un centavo. Gracias al hackeo que le hice. ¿Vale la pena o no? Es barato. Si tú quieres. Tú sabes. Es barato. Y eso es lo que tú vas a obtener. Tú sabes. Algo que no. No te va a funcionar. Como que al 100. Aquí está funcionando muy bien. Porque vuelvo y repito. Estoy justo al frente de la TV. Entonces sí. Ahí sí funciona. Para lo que sí vale la pena. Va a ser para el hackeo. Para ver movies. Yo sigo usando mi Apple TV. Cuando voy a ver Netflix. O cualquier otra experiencia. Pero. Cuando. Voy a ver algo ilegal. Voy a ver una película pirata. Uso mi TV Stick. Voy a comprar el Fire TV. Para ver cuál es la diferencia. En la experiencia. Porque este. No es como que una muy buena experiencia. Así. Full. 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 Que digamos. Eso es todo por este video. Si el video te gustó. Me hicimos una manita arriba. Díganme aquí. Si usted quiere ver el video. De cómo hackearlo. Yo de todas formas. Le voy a dejar el número de teléfono. De la persona que lo hackea. Aquí. En la República Dominicana. Y en México también. Depende de donde usted esté. Esto ha sido todo por este video. Marcia Nottec. Cierra sección. Marcia Nottec. Marcia Nottec. Marcia Nottec.